Comenzó esta mañana en los tribunales locales el juicio por la muerte del ex boxeador Néstor Vitadini, 12 años después de cometido el homicidio. Un ex policía es el único acusado, pero la familia confía en que dentro del debate se pueda descubrir responsabilidades de otros ex agentes de la fuerza. Espero que se haga justicia para que mi hermano descansa en paz y no solamente eso. Para que empecemos a creer en la justicia y no vivamos con miedo, que no haya impunidad, más impunidad, se termine con la impunidad y por más que sean funcionarios policiales y cometen tal hecho, no hay que callarse la boca, hay que denunciar todo. ¿Nos confíen que por ahí pueda surgir algún otro elemento para hablar de más responsabilidades? ¿Cuartarón es el único? Yo creo que del debate pueden surgir otros elementos, para mí no es el único. Yo no culpo a la policía en general, porque tengo familia dentro de la policía, de la fuerza, pero cuando una manzana podrida comete un ilícito, un homicidio hay que retirarlo, no hay que acompañarlo, ni tapar la causa, ni debiar la investigación. ¿En este contexto cuál es su estrategia? La estrategia de la defensa siempre es probar la inocencia del imputado, con las pruebas que se van a producir en el debate y las que se incorporen. En los extremos de la acusación nos basamos fundamentalmente en los testigos. Ha pasado mucho tiempo, algunos se encuentran fallecidos. Este Ministerio Público Fiscal cree que hay elementos de convicción suficiente como para formular una acusación y un posterior pedido de condena. La causa fue cambiando de fiscal, fue una investigación compleja, era un funcionario policial en actividad, no fue fácil la investigación. Por lo que pude leer en estos meses y medio, la causa da un vuelco especial cuando viene, valga la redundancia, a personal de casos especiales de La Plata y le ponen funcionarios policiales ajenos a la ciudad, donde empiezan a poner más énfasis en determinados puntos de la investigación, que si bien estaban desde el primer momento, no estaban profundizados, y bueno, dio su fruto. ¿Puede surgir alguna otra, más imputaciones o más personas involucradas en el testimonio de otros testigos? El debate oral es una caja de sorpresa, es, ya le digo, absolutamente dinámico. Elevado a juicio, existe Cuarterone, y como el autor de la ejecución es Cuarterone. Eso es hasta el momento. Si alguien lo acompañó o lo ayudó, hasta ahora no ha surgido nada de eso en la investigación.